En ceremonia especial realizada en la Plaza de Armas de Chincha, se dio juramento a los grupos de policías escolares y papes a nivel del Distrito de Chincha Alta. Evento organizado por la UGEL Chincha en coordinación con la Policía Nacional, Ejército Peruano y Municipio Provincial. La ceremonia se dio inicio con el paso de revista de los estandartes y pabillones nacionales de las diferentes instituciones educativas presentes. Siguiendo el tropopodo del programa y como apertura, invitamos a todos ellos a desplazar al mar y oficial que tenemos al Trump y desde el lado para realizar el instamiento del pabellón nacional. A todas las autoridades, por favor, condenganse a los de Chincha y también a los representantes de los de Chincha y otras autoridades. De la misma forma. Posteriormente, las autoridades lideradas por el Teniente Alcalde de Chincha, Luis Cruz Carvajal, y el licenciado Arise de González Agassete, director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha, guisaron el pabellón nacional entonando el himno nacional del Perú y se dio un minuto de silencio por los héroes de la policía escolar. Nos miramos con dirección a nuestro máster oficial, todas las delegaciones. Vamos a dar el saludo correspondiente. ¡Gracias! 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 La primera chicha, con esta aventura, estaremos nosotros pasando a desarrollar el programa oficial. La primera chicha, con esta aventura, estaremos nosotros pasando a desarrollar el programa oficial.